¿Puede explicar el trabajo que están realizando hoy acá esos jóvenes? Bueno, ahorita estamos en la quinta sesión del primer cuatrimestre del plan de estudios del técnico. El técnico en gestión local, como le expliqué, es una carrera corta que consta de seis cursos. Seis cursos que tienen varios ejes. Uno que es el fortalecimiento de la identidad cultural e histórica de los pueblos indígenas a través de sus líderes. Pero también es fortalecer al liderazgo de los territorios indígenas con una serie de destrezas y habilidades de carácter técnico. Como es la formulación de proyectos, como es hacer diagnósticos comunitarios, hacer incidencia política. Y también el crecimiento personal desde el punto de vista individual y social. Entonces, todo eso cubre el técnico. Estamos con un plan de estudios que finaliza a finales de noviembre. Después de ese plan de estudios, viene la graduación que se haría en abril del próximo año. Ahorita estamos con un grupo de 25 estudiantes que representan 12 territorios en el Pacífico Sur, que son todos los territorios indígenas. O sea, hay pueblos, representantes de pueblos noves, bruglés, bruncas, teribes, bríbrica, becar. Todos ellos están. ¿Esa preparación en qué les va a ayudar? Bueno, la mayoría de los que están llevando a este técnico son ya personas líderes, líderes en ascenso. O sea, que a quienes su organización o comunidad les ha confiado una responsabilidad. O son tesoreros, o son presidentes, o son secretarios, tienen algunas responsabilidades. Todos están involucrados en organizaciones. Entonces, la idea del técnico es potenciar, fortalecer a este líder para que pueda ofrecer un mejor servicio a su comunidad y a su organización. Pueda orientar a su gente en todos los aspectos de análisis de la problemática. O sea, plantearse el tema del desarrollo, del buen vivir de los pueblos originarios. Entonces, eso es, el plan va orientado no propiamente a formar líderes, sino potenciar ya el liderazgo que tiene dentro de ellos. Vemos que hay hombres y mujeres, y se ven bastante jóvenes los muchachos. Sí, tenemos grupos variados. Hay jóvenes, mujeres. Al inicio habíamos planteado que fuera un punto de vista paritario, o sea, mitad mujeres, mitad varones. Pero en el proceso de matrícula y otros se fueron quedando algunas mujeres por los compromisos que tienen. Y además que hay que venir desde muy lejos, ¿verdad? Alguna gente que viene desde Conteburica, muy, muy adentro. Y son sesiones quincenales. Cada 15 días vienen a un lugar intermedio, como en este caso es Buenos Aires. Y pues tienen que salir el día anterior. Este es un técnico que imparte la UNED, que está dirigido para personas que ya tienen alguna experiencia en gestión local en cada uno de los territorios al que pertenece. Entonces se dio una previa selección para poder cursar este técnico. La idea es darles herramientas básicas y otras que les vaya a favorecer y les vaya a ayudar a desarrollar sus distintos campos de acción en cuanto a lo que es la gestión de sus propios pueblos. ¿Qué es lo que ellos ven en el curso? En el curso. Bueno, son varios cursos. Voy a hablarle tal vez del curso en el cual yo imparto, que es los saberes de los pueblos originarios y el crecimiento social y personal. Entonces se basa en que todas estas personas, uno, ya tienen experiencia previa en cuanto a lo que es gestión. Y también se basa en el punto número dos, que es que todos los participantes tienen un conocimiento amplio de lo que es su cultura, de lo que son sus orígenes y su espiritualidad en cada territorio. Y entonces, partiendo de ellos, se continúa para que ellos puedan, desde su cosmovisión, desde su espiritualidad, ayudarse con las herramientas en cuanto a lo que es la comunicación escrita, en cuanto a lo que es gestión hacia las instituciones públicas u otras organizaciones y que sea, digamos, algo beneficioso para los pueblos. ¿Cómo ven ustedes esta preparación que es durante un año y qué enseñanzas les deja? Pues es muy importante porque creemos que la capacitación que puedan recibir las personas de los territorios, donde es un poco difícil el acceso a las diferentes universidades, genera capacidades que son muy importantes para la gestión en los diferentes territorios, para los diferentes procesos políticos, culturales, sociales que se están llevando a cabo. Entonces, creo que es un gran aporte de la universidad poder llegar hasta los diferentes territorios. ¿Se comprometen, lógicamente, ustedes también a llegar a sus comunidades y demostrar todo lo aprendido? Es correcto. Es una responsabilidad que se adquiere en el momento en que está el compromiso de llevar un técnico de gestión con la UNED, porque el conocimiento se tiene que retribuir a la comunidad. Es precisamente el espíritu del técnico, poder retribuir con conocimiento de causa en los diferentes procesos que está involucrado cada estudiante que lleva a cabo el técnico. Aparte de ser una sola, podemos hablar de una sola raza que es la indígena, también ustedes comparten con otras tribus. Sí, claro. Hay diferentes culturas. En este técnico, en la región sur, existen cinco culturas. Y creemos que es importante llevar el compartimiento entre territorios, entre pueblos, para fortalecer un poco más. Porque al final somos pueblos con diferentes realidades, pero con las mismas problemáticas que nos identifican. Entonces, pues, yo creo que ese acercamiento que este técnico permite, nos ayuda muchísimo a entender un poco la realidad que está teniendo cada pueblo, cada comunidad. Doris, como madre de familia, vemos que este proyecto a ustedes les va a ayudar mucho en un futuro. Sí, yo creo que es importante para líderes y líderes de nuestro territorio. Más yo, que soy presidenta de la Asociación de Desarrollo de mi territorio, entonces nos ayuda a más conocimiento. Porque en nuestro territorio a veces tenemos conocimiento, lo que pasa es que a veces redactar, hacerlo de una forma formal hacia cualquier institución nos cuesta. Entonces, creo que la UNED está haciendo un gran trabajo en eso, en podernos ayudar. ¿Con eso ustedes aprenden a redactar una carta, enviarla para solicitar alguna ayuda y tener una buena respuesta? Sí, como desenvolvernos ante el Estado, ante las instituciones del gobierno. Compartir con otras... Sí, también nos ayuda a tener un espacio, más que todo cultural, de compartimiento de las necesidades que a veces en los territorios son similares, que nos afectan. Entonces, tener como buscar solución, darnos idea de cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Los diferentes territorios y sentados juntos, conversando de los mismos problemas. Entonces, creo que es un espacio muy interesante y bien para nosotros. ¿Cuál es la parte más difícil que ha visto en esto? No, yo creo que no. No, 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 no. No es tan difícil, porque creo que todos los que estamos aquí nos sentimos identificados con lo que es la identidad indigna, nuestras problemáticas. Entonces, creo que más bien nos facilita cómo poder hacerlo. ¿Se apoyan entre sí? Sí, 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 nos apoyamos entre sí, hacemos trabajo de grupo, entonces eso es importante, porque no solamente aquí, sino que eso es en momentos que ocupemos de nuestros compañeros de diferentes territorios, ahí vamos a estar. Entonces, creo que eso nos adjunta más para apoyarnos. No, 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 no.